Esto es una cosa que no recomiendo hacer literalmente en el mundo real, pero pongamos por caso que te pido que separes a toda la humanidad según su sexo. ¿Cuántas categorías tendrías que hacer? ¿Y qué me responderías si te digo que las separes por género? En el primer caso, casi todo el mundo te diría que hacen falta dos, pero en el segundo, mucha gente te diría que más. Podrían decirte que tres, que cinco, y habrá gente que considere que incluso que siete. Pero empezando por el principio, si no sabes por qué hay esta diferencia, vamos a comenzar aclarando en qué se distinguen una cosa y la otra. De manera rápida y fácil, el sexo es una cuestión biológica, mientras que el género es una cuestión social. Es decir, el sexo depende de tus genes y de cómo se expresan, mientras que el género depende de tu entorno social y cómo entiendas el concepto de ser una mujer o un hombre. Al ser una cuestión subjetiva que depende de la sociedad, es lo que llamamos un constructo social. Puedes ser un macho biológico, pero no reconocer como masculinos una serie de rasgos que socialmente se asocian al hecho de ser un hombre. O ser una hembra biológica y no identificarte con los rasgos típicamente asociados a la feminidad. Vale, hasta aquí bien. El número de clasificaciones que quieras hacer depende básicamente de cómo de preciso quieras ser. La manera más simple de hacerlo sería más o menos así. Pero volviendo a esa separación imaginaria, si atendemos exclusivamente a razones biológicas, ¿qué tomamos como referencia para separar a todo el mundo en sexos? Vamos a ir a la parte más visible, los genitales, pues hay casos en los que nos pueden servir para más bien poco. Un ejemplo magnífico de esto son las personas con déficit de 5-alfa-reductasa. Esta enzima se encarga de convertir la testosterona en DHT, que es la que provoca la diferenciación sexual. A la gente con este problema se les conoce de muchas maneras distintas. Por ejemplo, en República Dominicana les llama gebedoche o en Polinesia se les conoce como maú. ¿Y qué es lo que les pasa? Pues que al nacer son niñas, pero cuando llegan a la adolescencia les aparece el pene que no habían terminado de desarrollar hasta ese momento, y de repente se convierten en niños y después en hombres. ¿Qué serían, hombre o mujer? En algunos de estos lugares en los que tienen un nombre para la gente a la que le pasa esto, se les considera una especie de tercer sexo. Ni hombre ni mujer. Hay otros casos en los que no hay un cambio de apariencia, pero también podríamos tener dudas. Por ejemplo, con el síndrome de Morris. A todos los efectos vemos que es una mujer, sin embargo, si miramos su genoma, veremos que tienen genes XY, o sea, que es un hombre. Esto se debe a que tienen insensibilidad a los andrógenos, que son las hormonas que se encargan de producir los caracteres sexuales. Básicamente, que cuando se debería empezar a desarrollar el pene, se atrofia. Y esto significa que tampoco desarrollan útero ni ovarios, por lo que no tienen menstruación ni se pueden quedar embarazadas. Si nos queremos fijar solo en el genoma, también encontramos casos en los que es difícil decir, como es el síndrome de Kleenefelter. Estas personas tienen los cromosomas sexuales XXY, lo que significa que son algo así como las dos cosas a la vez. A nivel de apariencia, son esencialmente hombres que se han desarrollado menos de lo normal, como si no hubieran terminado de pasar la adolescencia, porque tienen una capacidad bastante limitada de segregar hormonas masculinas. En resumen, sexo no es lo mismo que género. Y aunque haya gente que diga lo contrario, no es tan simple como el argumento de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Si quieres más vídeos de ciencia, suscríbete, comparte y dale like. Y como siempre, gracias por verme.